Bienvenidos al avance del capítulo 49 de la telenovela La malquerida, Dani lo queda entre la espada y la pared cuando Cristina le pregunta si está casado ya que el día de su boda con Esteban él fue acompañado de su esposa, Luisa le pide a Arturo que la deje hablar con Manuel un momento, Manuel inmediatamente le reclama a Luisa porque Arturo la andaba abrazando, ella se confunde de nuevo y piensa que él la está celando así que le comienza a hablar como una enamorada, Manuel le pregunta desde cuándo Acacia volvió con Ulises y si sabe si sus padres sabían sobre eso, Luisa se desilusiona nuevamente, Dani lo les informa a Esteban y a Cristina que él es un hombre libre desde que reapareció Ale, Esteban le advierte que aún así Alejandra se va con ellos para la hacienda, él acepta un poco resignado, Esteban y Cristina lo miran muy extraño, Luisa se enoja porque Manuel solo la buscó para saber de Acacia y Ulises, él le pide que no se enoje pero Luisa le aclara que ella no está al pendiente de la vida de nadie y si quiere saber de Acacia que le pregunte a ella misma, además le deja claro que no quiere que la busque más, Germán observa a Alejandra mientras duerme y le da un beso, en ese momento llega Danilo y lo espanta de allí, Acacia le agradece a su mamá con un abrazo por convencer a Danilo de que dejara que Ale se quedara en la hacienda, Luisa llama a Arturo por teléfono y le explica que solo estaba hablando con Manuel, Arturo le informa que ya le quedó claro que no tiene interés en él así que ya no la molestará más, Manuel por su parte discute con su papá porque se la pasa peleando con su mamá, Andrés le dice a Ulises que si alguna vez necesita de su ayuda que no dude en pedírsela, Ulises le agradece pero solo le pide que haga feliz a su mamá, Acacia le pregunta a Alejandra por qué no le había contado nada de Danilo, ella le niega la realidad de las cosas y exclama que no quiere darle más problemas, Acacia le pide que le diga la verdad para poder ayudarla, Danilo y Germán inician a discutir por Alejandra, Esteban interviene y les pide que se detengan, además regaña a Danilo por no presentarse en la reunión de socios así que le exige que no vuelva a faltar y a Germán le informa que ya habló con su papá para que lo instalara de nuevo en el puesto de trabajo a él y a Alejandra ya que son de suma importancia dentro del negocio, Danilo se enoja mucho porque ahora Germán estará cerca de Alejandra y sus planes se están complicando, por su parte Ale le miente a Acacia contándole una versión de su historia falsa, Acacia le responde que aún así ella solo está enamorada de Germán y no entiende por qué se casará con otro, Ulises le pide a Nuria los contratos que faltan, ella coloca un rostro de susto y se excusa con que no los dejó en el escritorio porque es muy riesgoso, el doctor entra a la habitación de Alejandra para revisarla, ella le pide a Acacia que se quede con ella, Nuria le dice a Ulises que le llevará los contratos en la noche porque no los tiene en la oficina sino en la casa de ella, Ulises acepta porque quiere revisarlos este fin de semana, Esteban le pregunta a Cristina si está seguro que Danilo llegó a la boda con su mujer, ella le confirma que sí es cierto, en ese momento llega Perla a la hacienda buscando a Danilo y este se enoja mucho, Luisa llega al departamento de Arturo con una gelatina y le pide perdón por lastimarlo, Perla explica delante de todos en la hacienda que vino a buscar a Danilo porque lo necesitan, él inmediatamente toma la palabra y la desmiente en público diciendo que entre ellos no hay nada y le pide que no lo busque más, Esteban y Cristina siguen muy desconfiados, Arturo le habla muy fríamente a Luisa y solo tratan temas de trabajo, ella le pide que ya no esté enojado pero Arturo sigue en su posición, el doctor le informa a todos que tuvo que sedar a Alejandra porque estaba muy alterada, Danilo quiere ir a verla pero el doctor se lo impide para que la deje descansar, Luisa y Arturo bailan muy románticos pero ese momento es interrumpido por una llamada de su abuela, Acacia le comenta a su mamá que Alejandra no pudo tener relaciones con Danilo pero con Germán sí, entonces necesita que hable con ella y la haga tomar una buena decisión, Cristina le promete que así lo hará, Manuel le pide a su papá que deje que Germán vuelva a la casa, él le responde que no, Juliana le reclama porque siempre le hace la vida imposible a su hijo, Ulises y Acacia se dan un beso, Esteban los observa de lejos y siente celos, luego Ulises y ella se van al arroyo, Esteban está enojado en su despacho y se le nota mientras habla con Cristina así que ella le pregunta qué le pasa, Esteban le dice que se siente enfadado por lo que está pasando con Ale y Danilo, Cristina lo apoya, además exclama que le da gusto que él esté al pendiente de ella y de Acacia para protegerlas, Esteban le responde que Acacia no lo ve como a un padre, por su parte Ulises y Acacia están en el arroyo prometiéndose el uno al otro que jamás se van a separar, además se dan muchos besos, Esteban le pide a Cristina que no hablen de esos temas ahora, ella le da la razón y exclama que quiere llegar a viejita a su lado amándolo siempre, Esteban evade el tema a lo que Cristina se da cuenta y coloca un rostro opaco, Danilo llega a casa y Perla como ya sabe que será castigada le pide perdón de rodillas, a él no le importa nada y la golpea con su bastón, la julianita observa todo y llora muy asustada, Por último Acacia y Ulises hacen el amor apasionadamente en el arroyo, Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción